Estonia está en alerta. Si estalla una guerra, debemos estar preparados para evacuar a los civiles en zonas bajo amenaza, incluso en todo el país. Son las palabras de advertencia del comandante de las fuerzas de Estonia, Andrus Merilo. El país báltico se está preparando para un posible escenario de guerra en un momento de recrudecimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania y en medio de esas advertencias crecientes por parte de muchas instituciones. Estonia es un país con una población de poco más de 1.300.000 personas. En caso de una evacuación de emergencia, Finlandia sería el primer país de destino al que acudirían. Ambos países están conectados por mar a través de un tramo de 80 kilómetros del Golfo de Finlandia. El sería Letonia, por lo que cortarían la dirección sur. En caso de un ataque desde el este, la táctica defensiva del ejército estonio sería la destrucción de sus propias ciudades, incluidas infraestructuras como puentes o edificios para impedir el movimiento de ejércitos extranjeros. Mientras tanto, Alemania ha sometido a una prueba de estrés su plan para una posible tercera guerra mundial. La Bundeswehr, que son las Fuerzas Armadas Unificadas de Alemania, reunió la semana pasada a 200 personas para que examinasen y pusieran a prueba el llamado o plan, el Plan de Operación de Alemania. Es un documento de mil páginas en esta primera versión, cuyos detalles son secretos, por supuesto, aunque sabemos que toca varios puntos clave. Enumera todas las infraestructuras e instalaciones de infraestructura que deben protegerse por motivos militares, como hospitales, centros de comunicaciones o almacenes para que sigan operativos en caso de crisis. También contiene planes detallados sobre cómo movilizar hasta 800.000 tropas de la OTAN, incluidas también las tropas estadounidenses, hacia Ucrania, si la situación empeora. Alemania se convertiría en un centro para cientos de miles de soldados que tendrían que ser trasladados al este junto con material de guerra, alimentos y medicinas. También hay consejos para que los ciudadanos sean más autosuficientes, como por ejemplo que tengan que instalar generadores de energía diésel o pequeñas turbinas eólicas en casa para garantizar la electricidad. El plan, como podemos imaginar, es una medida preventiva ante un posible conflicto de gran magnitud. El director general de la Cámara de Comercio de Hamburgo señala que es muy importante crear conciencia sobre la importancia de una economía bien preparada y resiliente para la defensa civil y militar de Alemania. Y en línea con estas advertencias, el presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, instaba a las empresas a preparar sus cadenas de suministro para una guerra. El 60% de todos los materiales de tierra rara se producen en China, el 90% se procesa en China. El 90% de los ingredientes químicos de sedantes, antibióticos, antiinflamatorios y medicamentos para la presión arterial provienen de China. Somos ingenuos y pensamos que el Partido Comunista nunca usará este poder. Los empresarios de Europa y Estados Unidos deben darse cuenta de que las decisiones comerciales que toman tienen consecuencias estratégicas para la seguridad de su país. Las empresas deben estar preparadas para un escenario de guerra y ajustar sus líneas de producción y distribución en consecuencia, porque aunque los militares ganan las batallas, las economías son las que ganan las guerras.